El periódico Ante invita a que formes parte de la fiesta nacional que los auténticos decadentes armará este domingo en la velaria de la feria. Para ganar uno de los tres pases sencillos, contesta correctamente las siguientes preguntas, ¿Cuándo y dónde se grabó su MTV Unplugged, Fiesta Nacional? ¿En qué año iniciaron su carrera? Envía tus respuestas al correo agente.com con tu nombre completo. AdChoices Advertising Real Invented By Teas las primeras tres personas en acertar serán las ganadoras, y se les informará por el mismo medio. Suerte. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias!